Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hacen presencia en Barranca Bermeja los conocidos Yolanda del Río, conocida como La Querida Descarada y Óscar Orjuela, Pancho Rizo Mexicano, que se encuentran en Gira Nacional y en el Puerto Petrolero. El motivo de venir a traer alegría a todas las empresas de Barranca Bermeja, invitar a toda la gente a que se vinculen a esta bonita labor social que estamos haciendo y a eso obsequiar nuestro show para la parte operativa de las empresas. Los artistas que son actualmente reconocidos por su participación en Sábados Felices y presentar shows de entretenimiento. Hay algo a lo que tienen derecho los trabajadores son las pausas activas, que es súper importante, salir del estrés. Hay gente que ve más estresada que una lombriz en un gallinero. Nosotros llegamos para sacarla de ese estrés, ¿a poco no? Y hacemos eventos gratuitos en las empresas, no se pueden ustedes perder del suyo. Es por esto que La Criada Descarada y Juan Chorrizo hacen una invitación muy especial a las empresas barranqueñas que quieran brindarle a sus empleados un show de esparcimiento y diversión. Venimos con mi compañero Oscar el Mexicano, ya humorista, digamos, cueta chistes desde hace ya 20 años, aunque yo aparento 15, ¿no? Pero sí, ya se hace como 20 años haciendo esta bonita labor. Perseguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram me pueden perseguir como en la casa del jefe suyo, del suyo, del suyo y del suyo, es que yo soy la segunda dama de todos los hogares. Así que no pierdas esa oportunidad y contáctalos a los números 313-353-8004 o al 314-4189-736. ¡Gracias!